Muy buenas tardes estimados maestros innovadores, el día de hoy vamos a compartir los audios y guiones de la semana número 28 pero antes te hago recordar que si aún no estás suscrito, suscríbete, en este caso entrando a nuestro canal en la parte inferior del vídeo hay un botón que dice suscribirse, aquí estamos en este botón rojo haces clic y activas la campanita para que recibas las notificaciones de todas nuestras publicaciones por ejemplo tú ya puedes ver que hemos publicado el informe de la semana de reflexión que fue la semana 26 donde aquí te hemos dado algunos ejemplos de cómo vas a rellenar este informe de reflexión para el nivel primario y también hay un informe para el nivel secundario, luego está el planificador de la semana 26, planificador por competencias de octubre entonces ahí podemos observar los vídeos que hemos publicado luego también encontrarás vídeos de diferentes capacitaciones como mediación y retroalimentación en educación básica, retroalimentación en educación a distancia cómo realizar el acompañamiento socio efectivo y cognitivo la evaluación formativa, inscripción al curso de buenas prácticas, etcétera, etcétera bien queridos colegas, ahora sí pasamos a lo que nos interesa que es los materiales, audios y guiones para la semana número 28 en este caso voy a compartir los links en la descripción del vídeo por ejemplo estoy en el link del día lunes 12 de octubre donde tú puedes ver al ingresar los guiones para la sesión por ejemplo en este caso podemos ver el guión para tercero y cuarto de primaria de CIT entonces vemos los audios de educación básica especial, educación básica alternativa para el ciclo inicial, para primer y segundo grado CIT, para tercero y cuarto, para quinto y sexto entonces ahí pueden ver los audios que se van a desarrollar el día lunes lo mismo en el día martes ahora si tú quisieras descargar alguno de estos materiales lo único que vas a hacer una vez entrado al link, te ubicas en el documento haces anti-click y se va a abrir una nueva ventanita con opciones la última opción dice descargar haces clic en descargar y automáticamente ya se está descargando el archivo como podemos ver en la parte inferior izquierda se descargó el material que es en Word vamos a abrirlo a ver que nos presenta en este caso hemos abierto el guión de la dirección de educación básica alternativa la sesión número 51 el área es comunicación, desarrollo personal y ciudadano entonces ahí tenemos la duración, el tiempo entonces como ustedes ya conocen el guión para que voy a mencionar ya tienen todo el material listo para poder descargar y de la misma manera si entran al link del día miércoles pueden observar que están todos los audios y guiones lo mismo para el día jueves entonces ahí podemos observar del día viernes los guiones y los audios para el día viernes 16 de octubre bien queridos amigos si te gustó el video no olvides compartirlo recomendar el video y los materiales regalándome un gran like y si aún no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones educativas conmigo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!